Todo me va a cumplir, y no me arrepentiré ¿Qué vamos a hacer si lo he hecho en tu estrada? ¿Dónde puede solver? No te diré que merece, pero tan poco que sufrirá Lo que estoy sufriendo ahora, porque no sé lo que crees Es mi asoja el camino, que se quebran tan veces Es mi asoja el camino, que se quebran tan veces Es mi asoja el camino, que se quebran tan veces Es mi asoja el camino, que se quebran tan veces Cuando a mí se sin pensar, estos fueran sus deberes ¿Por qué? Es mi asoja el camino, que se quebran tan veces